qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de guatemala versus panamá en la sub 19 equipos que fueron finalistas en este torneo ya que ambos lograron clasificar de primero en su grupo y por lo tanto lograron llevarse el triunfo en sus últimos partidos que tuvieron previo a la final que tendrán en lo que se espera que sea una final muy complicada para ambos equipos ya que ambos equipos vienen invicto y se habla que la selección de guatemala logró ganarle a costa rica 4 goles por 2 mientras que panamá en su último partido lo ganó ante hondura un gol por cero bueno vamos a ver qué pasa en este gran partido y ojalá el equipo ganador sea el mejor que haya jugado en la cancha el día que se jugará y la hora que se jugará el partido será el partido se jugará el 25 de enero hora a las 3 de la tarde centroamericana bueno vamos a ver qué pasa en este partido donde ver el partido el partido lo pueden ver por un café el canal oficial bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscribanse activa la campanita de la y sería hasta un próximo vídeo